¡Suscríbete al canal! Está en Granada y ya es Navidad. ¿Y dónde vamos a ir? A la tienda de Primar para ver qué es lo que tiene de Navidad. ¿Nos dejarán grabar? No lo sé. En Sevilla no nos dejan aquí. Igual sí, igual no. ¿Lo queréis comprobar? Pues vamos adentro. ¡Adiós! El adorno de Cenicienta y de Bella que cuesta 6 euros. Los dos. Tenemos este modelo de La Sirenita. No me acuerdo cómo se llamaba el pescado. Comentario. Esto es por aquí. Mira, esto es muy chulo. Ambientador. Mirad qué presentación. Y sale por otra cosa que yo no lo vea. 12. Tenemos este. Me voy a pasar por abajo. Blanca nieves. Bolas. ¡Mirad! ¡De Mary Poppy! 5 euros. Aquí tenemos las cabecitas de Mickey y Minnie que también son colgantes, que también son adornos. Y sale en 6 euros. ¿Qué más tenemos aquí? Una bola. 5. Otra bolita de Mickey y Minnie. Que sale en 4.50. Y voy a enseñar. Bolas gordas. 4.4 euros. ¿Qué más cosas? Aquí hay más. Mira. ¡Uy! ¡Tú estás de promo! Mira. De la gatita de los Aristogatos. Y aquí hay uno de Winnie de Pooh. Mira. Y de Igor. Y la bolita que está en 5. Oye, en este primar hay más cosas que en el de Sevilla. Mira qué bonita. Qué bonita es. ¿Qué más cosas? Más adorno. Más adorno. ¡Ay! Mira. Es abrazable. Mira qué bonito. 7. Vamos a ver más. Sígame cámara. Tráeme. Pruébame. ¿Qué pasa? Se enciende, ¿no? 9 euros. ¡Ay! Para el árbol. Para encima del árbol. Para encima del árbol. Para encima del árbol. 9. ¡Ay! Los 10 que quedan para Navidad. ¡Mira! 10 hasta Navidad. Ostras, echó peso un montón. ¿Cuánto vale? Lo tiene cortado. Espera. 7. ¿7? ¿Este cree que estaba en Sevilla? Mira. Haywig. Es una bola. ¿La bola vale? ¿No? 9. ¿Qué más cosas? Obviamente la bola no es de aquí, pero bueno. Cobertor. De Navidad. Mickey Minnie. Poniendo el árbol. 17 euros. 1 metro 35 por 2. Mickey Mickey. Cama de 90 centímetros. La famosa taza de chip. Aunque la que se agotó era la otra. Esta es la que sacaron después. 6 euros. Ah, mira. Esto creo que tampoco lo hay en el primar de Sevilla. Dindón. 12. ¿Qué de cosas hay aquí, por favor? ¡Ay, mira! Estoy volviendo al cámara, loco. En verdad, cabe poco. A mí me gusta que quepan más cosas. Es que me porto bien, entonces mi papá no me trae muchas cositas. Ay, claro. Es pequeño. Mira, esto es. Tú lo pones y de la pinzita cuelga la foto. Traen 10. 4 euros. Otra cosa que me encuentro por aquí. Que es una taza de cerámica. 6. Que ya se engaza bien poco. Y la tetera de Minnie. Esta está ya aquí un poco... ¡Uy! ¡Uy! 14. Pero voy a dejar en su sitio porque igual se me cae que soy un poco patosa. La taza. Esta sí le hay en Sevilla. Tenemos esta y la de Minnie. 7. Y esto creo que también lo hay. La luz. Y la luz sale... 12. Tenemos, no es de Navidad, pero mola. La taza con el gol que salen 10 euros. La hucha que salen 10. Y la taza de Dumbo que salen 7. Esto es una ruina, ¿eh? No se puede venir a primar. Te gusta todo. Bueno, estos son los adornos que estamos viendo de Navidad. Tres. Pero no sabemos si hay... Tres. New York 6 cake. Esto pesa. Aquí hay una vela. ¡Ja! Esto sí le hay en Sevilla. La lucecita. Ah, y también hay las bolas. De Howard. Cinco. Estoy enseñando algunas cositas. Porque esto al morirse aquí de... ¿Qué más os enseño? Mira, aquí hay más bolas. Esto parece extranjercín. Tres euritos. Vente bolitas, lee. Si queréis venir, amigos del primar, y comprar cositas, venidos al primar de Nevada, que está en Granada. Cámara. Coge un poco todo. Coge un poco todo. Este no lo hemos sacado. Siete. ¿Qué más os enseño? ¡Ay, el cardero es ocho reante! ¡Es una vela! Siete. Y... Esto sale en... Nueve. Buenas noches, señores clientes. No se atiendan tierra a sus puertas en quince minutos. Si son tan amables... Amigos de YouTube, si os ha gustado, como siempre, súper like, comentario, compartir el vídeo, suscribirse a este canal y darle a la campanita para saber cuándo subimos vídeos. No os puedo enseñar más cosas porque no se harán. Voy a bichear que te voy a comprar. Hasta la próxima. Adiós. Hay un montón de colgantes. Yo le digo lo lailo, lo lailo porque son muy llamativos. Salen a dos euros cada uno. O sea, más barato es imposible. Y el tamaño que tiene... Mira, Ludiguet. Con monauta. Ja, fú. Hombre, como no, el arcoíli. Dos euros. Lo que queráis. Ahí está un cactus. Hay muchas cosas. No. Vamos allá. Nos vemos. Sabamos. ¡Gracias!